El Rey, acompañado por la Reina Leticia y la Princesa de Asturias, ha abierto este miércoles la decimoquinta legislatura en una sesión plenaria solemne en el Congreso de los Diputados. En su discurso, el Rey ha defendido España como nación y como realidad compartida, reivindicando la defensa de la Constitución. Reivindicar el profundo significado de aquel pacto entre los españoles que está en el origen de nuestra democracia no es en absoluto mirar atrás con nostalgia. Si es, en cambio, una orgullosa y consciente reafirmación de nuestras mejores capacidades como país y del mejor logro que ordena en nuestros días la vida de la sociedad española. Ante diputados y senadores, entre los que no estaban los representantes de Esquerra, Bildu, Junts y Venegá, el monarca ha destacado la necesidad de superar las divisiones. España ha sido una realidad compartida y edificada por mujeres y hombres de diversa procedencia social o geográfica, con ideologías distintas, pero con una idea común, un mejor país para todos. Este discurso ha estado precedido por el de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que ha reivindicado la legitimidad del gobierno de coalición. La decisión de esta mayoría parlamentaria es legítima y en vana de la voluntad de los ciudadanos ejercida el 23 de julio. Distorsionar la realidad o cuestionar importantes valores democráticos desde la opacidad de la disputa solo va a aumentar la desafección de la sociedad hacia las instituciones. Concluidos los discursos, Armengol ha levantado la sesión y una vez finalizado el acto en el hemiciclo, la familia real se ha dirigido al salón de conferencias para saludar a las autoridades e invitados en orden protocolario.